Bueno, en primer lugar, muy buenos días y bienvenidos a todos vosotros, a todas vosotras, en un día que la verdad es muy importante, porque aunque ya no forméis oficialmente parte de la plantilla del Ayuntamiento de Cartagena, seguís formando parte y lo vais a seguir haciendo siempre, porque formáis parte de la historia del Ayuntamiento de Cartagena, la que fue vuestra casa y la que es y será siempre la vuestra. Es cierto que habéis desarrollado en vuestra profesión dedicando los mejores años de vuestras vidas y lo habéis hecho con una capacidad de entrega admirable y encomiable y lo habéis hecho siempre poniendo lo mejor de sí para el bien común, porque no podemos olvidar que los ayuntamientos somos la administración más cercana al ciudadano y sin vuestra ayuda eso no hubiera sido posible nunca. Y es verdad que hoy a todos los que estamos aquí nos ha alegrado enormemente ver caras conocidas. Con algunos hemos compartido muchos más momentos que con otros, dependiendo también de la época, de la etapa, las concejalías y servicios. Pero está claro que aquí hoy se congregan grandes profesionales que han llevado a cabo sus profesiones de una forma admirable. Policías, conserjes, auxiliares, administrativos, arquitectos, psicólogos, programadores, bomberos y seguro que me dejaré un largo etcétera de profesionales que lo que habéis hecho a lo largo de toda vuestra vida profesional es trabajar a diario contribuyendo a mejorar la vida de todos nuestros vecinos, algo de lo que os podéis sentir enormemente orgullosos. Siempre lo hemos dicho y es así, los funcionarios, las funcionarias sois la columna vertebral de la administración. Por eso quería dedicar un especial agradecimiento a todos los años de entrega que habéis dedicado al bien común. Como decía al principio, entre vosotros hay personas con las que yo he tenido el privilegio de colaborar muy estrechamente por el ámbito de mis competencias y responsabilidades. Otras que por su labor han coincidido en menos ocasiones, pero no por ello dejamos de conocer su magnífico trabajo y profesionalidad, pero sin embargo todos, sin excepción alguna, desde el primero hasta el último, desde la primera hasta la última, habéis sido fundamentales como esa parte del engranaje de nuestro ayuntamiento y de verdad os garantizo de todo corazón que ya se os echa muchísimo de menos y se os viene echando de menos. Pero es un hito más en la etapa de la vida. La edad solo es un número, una cifra. Estoy segura que no os jubiláis de la vida, no os retiráis de vuestros conocimientos ni tampoco de vuestras experiencias, sino que afrontáis una nueva etapa, una nueva oportunidad de usarlos y de disfrutarlos. Ahora que estáis jubilados y jubiladas es el momento, el momento de seguir haciendo lo que hacíais hasta ahora, levantándoos temprano, tener mucha energía, planear más e ilusionaros más que cuando trabajabais, porque ahora ya tenéis todo el tiempo que antes queríais para hacer todas aquellas pequeñas grandes cosas de la vida que merecen la pena ser vividas. No es menos cierto que vivimos una realidad compleja. Sé que para muchos de vosotros la ansiada jubilación no ha llegado en el mejor momento debido a la pandemia, pero la realidad manda y la realidad nos ha venido así. Pero por fortuna la situación está mejorando y es el momento de que recuperéis vuestros sueños, que os sigáis esforzando para hacerlos realidad. Sueños, objetivos, metas, grandes, pequeños, medianos, retos. Y por eso, y con esto voy concluyendo, queríamos daros las gracias de todo corazón. Gracias por los años que habéis dedicado al Ayuntamiento de Cartagena y a todos los cartageneros y cartageneras. Gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra capacidad inmensa de trabajo, por vuestro enorme sentido de la responsabilidad. Muchísima suerte en esta nueva etapa que ahora vivís, en la que merecéis, de verdad y de todo corazón, todo lo mejor. Y merecéis que la vida os siga sonriendo. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta etapa que comenzáis de nuevo.